Cosas que yo creo que definitivamente te van a aportar muchísimo a que cuando leas Frankenstein, si no lo has leído o si ya lo leíste y te gustaría hacer una relectura porque Guillermo del Toro va a adaptar Frankenstein y sale la película este año 2024 con este cast y promete ser la primera adaptación fiel sobre el monstruo de Frankenstein. Así que te voy a compartir cuatro cosas que definitivamente aportaron a que mi lectura de Frankenstein fuera increíble, esta información te va a ayudar muchísimo a que cuando ya estés entre las páginas del libro puedas reconocer ciertos elementos que te van a hacer la lectura muchísimo más gratificante, o sea, sobre todo disfrutarlo. Sí son datos ñoñillos, pero, pero, de verdad, de verdad cumplen una función, lo que van a hacer es que disfrutes más tu lectura. Vamos con eso, vamos con el video. Vamos a empezar con el chismecito de la vida de Mary Shelley que te prometo que es un chismecito que merece que estemos aquí tomándonos un tecito juntas porque la vida de esta mujer es de telenovela, se los aseguro, se los aseguro. Resulta que Mary Shelley viene de buena familia, ella es hija de Mary Wollstonecraft que era en su época una escritora bastante famosa, reconocida por ser feminista y además tenía un pensamiento bastante liberal. Mary Wollstonecraft es embarazada, tiene a su hija y diez días después muere. Desde ahí empieza el dolor y el sufrimiento de mi niña. Si de casualidad te está sonando el nombre de Mary Wollstonecraft y nunca la habías escuchado antes, es porque sí es una mujer bastante reconocida en el mundo de las letras y el feminismo, pero participó en un momento de la cultura popular actual tremendo y fue que para el Miss Universo del 2023, Miss Nicaragua la mencionó en este momento. Escogería a Mary Wollstonecraft porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Vivió una situación muy difícil. Esta es la mamá de Mary Shelley. Este señor se vuelve a casar, ella tiene una hermanastra, están viviendo su vida feliz y el evento canónico de mi niña llegó cuando ella tenía 16 años. Conoce a Percy Shelley, el demonio. Este hombre llega ahí a trabajar con su papá en la librería, ellos empiezan a hacerse cercanos y resulta que en esos momentos, cuando ya ellos están ahí como que floreciendo el amor, llega el chisme de que don Percy Shelley en realidad está casado. ¡Casado! ¿Y saben qué pasa? Que Percy Shelley le dice un cuento que escuchamos hasta el día de hoy en el 2024. No, Mary, yo quiero estar contigo, eres la mujer de mis sueños, yo me casé muy joven, bla, 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 bla. Y Mary Shelley decide que se va a escapar con fulano porque a ella no la dejan estar con él porque él está casado. Cuando ella se va a escapar también se va la hermanastra y se van los tres. Mientras ellos están viviendo ahí un mundo de felicidad porque al Percy Shelley todavía lo patrocinaba a su papá, se dan cuenta que la esposa de Percy Shelley está embarazada. ¿Y saben quién está embarazada también? Mary Shelley. Y es en este momento donde Mary se da cuenta de que este hombre en realidad es como un toquecillo picaflor, ¿saben? Un poquillo, un poquillo. No solamente pues anda él buscando sus aventuras fuera del acuerdo que tenía con Mary Shelley, sino que incluso llega a meterse con la hermanastra. Con la hermanastra. Pues sí, Mary Shelley da a luz, pero ya el susodicho Percy estaba metido en un montón de enredos financieros. Ya su padre había dicho como no, ustedes tienen un escándalo ahí de concubinato ustedes tres, yo no sé qué es lo que está pasando ustedes en esa casa, ya yo no te patrocino más, se quedan sin dinero. Y es por esta situación que lamentablemente el bebé de Mary Shelley muere. Mientras ella está pasando una profunda tristeza y una profunda depresión, porque es Percy Shelley y termina siendo un medio patán, resulta que la hermanastra también estaba con Lord Byron, que Lord Byron es un poeta bastante famoso de la época. Los invita a ir a su casa, así que los tres deciden ir. Ahí se encuentra Polidori también. Para esa época, en 1815, el monte Tambora de Indonesia entró en erupción y tapó el sol durante meses con sus cenizas. Los expertos en clima creen que la erupción provocó un frío inusual en Europa en 1816 y se conoció como el año sin verano. Por esa situación, estas cuatro personas quedaron encerradas, no podían salir de su casa. Y pues ellos no tenían Netflix, tampoco tenían redes sociales, así que en lugar de estar escroleando en su celular, dijeron vamos a hacer un reto. La persona que haga la historia de terror más, más, más terrorífica se va a llevar un premio. Y claro, porque en 1790, alrededor de esa época, había surgido el castillo de Ortranto y empezaba lo que era el gótico. Pero antes de profundizar en este tema, te voy a contar que en esa situación fue que surgió el cuento de El vampiro de Polidori. Surgió Frankenstein también. Mary Shelley luego trató de publicar su libro, pero al ser una mujer se complicó demasiado. Le dijeron que lo podría publicar siempre y cuando lo hiciera como anónimo y llevara un prólogo de Percy Shelley. Así que durante un tiempo la gente le atribuyó Frankenstein a Percy Shelley. Está el Frankenstein original, que es de 1818. Luego, esto es tremendo, chiquillos. Resulta que después de eso, cuando ya se conoció, que Mary Shelley fue la autora de Frankenstein. La editorial que tenía los derechos decidió publicar el libro, pero en pasta como dura, edición de lujo. Entonces durante mucho, mucho, mucho tiempo no se leía Frankenstein porque era un libro caro. Y además escrito por una mujer. Cuando esta editorial o este editor ya perdió los derechos, se publicó en pasta blanda. Y fue esta edición de 1830 y algo que además Mary Shelley tuvo que hacerle correcciones que tenían tintes religiosos y ética y moral. O sea, el Frankenstein que nosotros leemos al día de hoy no es el Frankenstein que ella escribió en un principio porque se le hicieron correcciones. Pero bueno, esas correcciones fueron hechas por la propia Mary Shelley para que el libro se pudiera distribuir súper bien. Toda esa historia es relevante porque Mary era súper joven cuando escribió Frankenstein. Y a veces eso se le llega a cuestionar. Pero si retomamos su vida y vemos la muerte, cómo estuvo ella rodeada de muerte, la pérdida de su madre, la pérdida de un hijo, sentirse abandonada, sentirse sola, sentirse traicionada por las personas que en teoría deberían amarte. Dígame si todos esos temas no están en la novela. Bueno, y si no la has leído aún, todos estos temas se ven reflejados en la novela. Creo que una vez que uno conoce ese contexto de la vida de Mary Shelley, entiende muchísimo mejor por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este libro de Frankenstein. Y si te estás preguntando, dolor, sufrimiento, esta no es una historia de terror. No es el monstruo este verde lleno de tornillos. Lamento decepcionarte en este momento y es que Frankenstein no es como lo han adaptado. Frankenstein ni siquiera es verde. De hecho, estábamos hablando en el club de lectura, aquí contando este chismecito del club, que probablemente Frankenstein, tengamos la idea que es verde porque como la película era en blanco y negro, probablemente el monstruo estaba pintado de verde para que diera la tonalidad necesaria para cuando la película fuera firmada en blanco y negro. El monstruo de Frankenstein es completamente pálido, tiene los ojos rojos, es enorme. Es como grotesco, dicen que uno lo ve y se va a espantar. Tiene que ver más con la angustia, con el dolor, con esta batalla entre creación y creador, la responsabilidad del doctor Frankenstein a la hora de crear a este ser. Por eso quiero introducirte a la literatura gótica en este momento, porque creo que tal vez esa oscuridad y ese terror, porque sí, el terror actual viene del gótico. Entonces, hablemos un poquito de qué es el gótico, de qué me sirve a mí saber esto a la hora de leer Frankenstein. El gótico empieza a finales del siglo XVIII en 1764 con la publicación de El castillo de Hortranto. Este libro es de Horace Walpole. Yo ya lo leí en un club de lectura que estuve enfocado en el gótico, que era más como un taller sobre literatura gótica, y honestamente a mí no me dio nada de miedo. Sin embargo, es el primero, el primero, primero, primero que tiene que ver con la literatura gótica, y creo que ya por eso es bastante interesante de leer. Pero, 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 es hasta 1790, con la publicación de Anne Radcliffe y sus novelas, que el gótico realmente despegó. Se sabe que Percy Shelley, por ahí de 1814, 1815, sí estaba leyendo la novela de Radcliffe. No se sabe si Mary Shelley la leyó, pero que probablemente lo haya hecho, probablemente. Si hablamos de literatura gótica, entonces, ¿yo qué puedo esperar? La literatura gótica trata de despertarte muchísimas emociones, entonces, va a tratar de estarte provocando como algo, como una emoción, como una sensación. Así que creo que si eres un lector o una lectora que le gusta leer de acuerdo a su estado de ánimo, y quiere leer algo que realmente como que le apretuje a uno el corazón, que lo haga sentir como pena, lástima, y es que la pluma de Mary Shelley, Jeff Kiss. El gótico, una de sus características es que busca una atmósfera que te transmita miedo, que te transmita terror, que te transmita incertidumbre. Entonces, va a hacer uso de lugares siniestros, sobre todo los castillos. Los castillos es una vaina que siempre, casi siempre, está en el gótico. Pero esos castillos así antiguos, oscuros, que te transmiten como una sensación de opresión o miedo. También pueden ser mansiones en ruinas, pueden ser cementerios, bosques oscuros, y eso es algo que vamos a ver montones en Frankenstein. Así que, oscuridad, te la puedes esperar en este libro, claro que sí. Luego, otra de las cosas es que hay presencia de elementos sobrenaturales. Aquí es donde empezamos a ver todas estas historias como de fantasmas, vampiros, monstruos, hombres lobos, criaturas que vuelven de la muerte, y vamos a ver que se utilizan mucho estas criaturas para poder explotar o explorar ciertas cosas de las emociones humanas, reflejadas en los monstruos. Otra característica es que vamos a encontrar personajes atormentados o personajes demasiado melancólicos. Victor Frankenstein, el científico atormentado por excelencia, el original, a veces es too much, pero es parte del gótico, es parte del gótico. Y luego también está todo este tema de explorar lo oculto, explorar lo prohibido, la muerte, la locura, el pecado, la depravación. Se centra sobre todo en lo desconocido y explora temas que tal vez no se tocaban tantísimo. Ahora vamos a pasar a hablar del romanticismo porque esto de verdad te va a ayudar montones a poder disfrutar un poco más todo lo que son las descripciones de la naturaleza y lo que rodea a Frankenstein. Así que vamos a hablar del romanticismo. No estamos hablando de romántico, de romance, de amorcito. No, no es ese romance. Saben, como que venían de toda la parte de ilustración, ciencia, objetividad, entonces las personas empezaron a volcarse un poco más a los sentimientos, a las emociones, a lo sublime. Yo creo que eso pasa como históricamente, como que es un ciclo. La individualidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? Que antes tal vez no se escribía mucho sobre eso. Y para mí ese es un tema muy interesante. Frankenstein que gira alrededor del monstruo. Como individuo, ¿quién soy? Imagínense en el monstruo que ni siquiera tiene un nombre. No puede decir quién es él. ¿Quién soy? Nadie. El romanticismo también va a utilizar muchísimo lo que es la naturaleza y las descripciones de la naturaleza. En Frankenstein van a encontrar descripciones extensas de los paisajes que están viendo y tiene dos funciones. Una es ver los sentimientos del personaje reflejados en el entorno o que el entorno potencie los sentimientos del personaje o que el personaje habla de cómo se siente viendo todo ese entorno. Entonces vamos a tener frases, por ejemplo, como esta. Un cielo sereno y campos verdes me llenaron de éxtasis. La estación actual era realmente divina. Las flores de la primavera florecían en los setos, mientras que las del verano ya estaban en capullo. En este ejemplo, la felicidad del monstruo cuando llega la primavera subraya la creencia de los románticos en el poder de la naturaleza y el vínculo entre la naturaleza y el estado de ánimo de las personas. Y esto se mezcla con la idea de lo sublime, la naturaleza y lo sublime, porque no solamente nos describen así como los paisajes y qué bonito que se ve, sino que son paisajes así espectacularmente gigantes. O sea, las descripciones de las montañas suizas en Frankenstein son una cosa muy bonita de leer. Antes se apreciaba más la belleza clásica. Y ahora más bien se profundiza en la grandeza absoluta de lo que yo estoy observando. Es por esto que antes de adentrarse a leer Frankenstein, creo que es bueno saber sobre el romanticismo porque te vas a encontrar con estas descripciones extensas. Cuando llegues a esas descripciones, puedas verlo como a romanticismo y no solamente ver la descripción del paisaje, sino cómo ese paisaje está interfiriendo en las emociones del personaje o si lo que él siente el personaje se ve reflejado en lo que él está observando. Y otro punto es que hay que recordar que en esas épocas tal vez la gente no podía viajar tanto, no existía fotografía o video digital como tenemos ahora, que prácticamente es como si nosotros estuviéramos visitando esos lugares. O sea, ustedes prácticamente que están aquí sentados conmigo en la sala de mi casa mientras les hablo de Frankenstein, porque lo pueden ver súper bien, pero en esas épocas no. Qué manera más rica de ir a conocer los Alpes suizos con las descripciones de Mary Shelley contándote cómo se ve el Mont Blanc y la grandeza y la amplitud de sus montañas. Era una manera de conocer el mundo a través de la literatura. Este video es patrocinado por alguien como vos. Muchas gracias a los Patreons y miembros por hacer lo posible. Y el cuarto tema que creo que les puede enriquecer mucho la lectura es el tema de la ilustración científica, porque en el momento que está escrito este libro, estaban teniendo muchos avances en ciencias en lo que tiene que ver con anatomía, fisiología, el cuerpo humano, la electricidad y la medicina. De hecho, estuve leyendo unos artículos donde decía que Mary Shelley vio cómo le ponían electricidad a una persona que ya estaba desvivida y pues se le movían los brazos y así, porque justamente estaban explorando la electricidad y había una discusión en torno a de si la electricidad podría volver a las personas a la vida, porque estaban en esta investigación que actualmente sabemos que, pues sí, si le pones corriente eléctrica a un músculo va a funcionar porque los músculos funcionan por corriente eléctrica, pero eso no quiere decir como que se le va a volver a la vida a la persona, pero hay que ponernos en el contexto de allá de los 1800, eso era una posibilidad. Por eso es que este libro también se considera el primer libro de ciencia ficción. Mary Shelley escribió la primera novela de ciencia ficción, una mujer que ahora actualmente en el género se cuestiona mucho si las mujeres pueden o deben escribir sobre esto, que las encasillan solamente en romance o fantasía juvenil. Una mujer te escribió la primera novela de ciencia ficción y es porque ella explora los avances tecnológicos de la época que tenía que ver con todo eso que les estoy diciendo de medicina y electricidad y lo lleva a un punto A, ¿qué pasaría si esto sale mal? Si quieren saber más de este tema, les invito a que busquen sobre Galvani, de eso estuvimos hablando en el club de lectura, les va a fortar mucho la discusión. Siento que este video está quedando enorme y me encantaría también poder hablar de las diferentes ediciones que hay de Frankenstein, pero no sé si les interesa, entonces si les interesa, pues déjenmelo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y toda esta información te encanta, te invito a darte una vueltita por el Patreon porque en el club de lectura, toda esta información que te estoy compartiendo acá en este video es producto de la información que estuve buscando para el club de lectura y para poder aportarles muchísimo más enriquecimiento. Entonces, por ahí te dejo la chinita por si te quieres venir a venir a leer con nosotros y analizar con nosotros. También, como les digo, me gustaría saber si quieren que les haga un video sobre las ediciones de Frankenstein porque me parece súper interesante. Después de este video viene el blog de lectura donde les cuento cómo me fue mientras lo estaba leyendo y después de ese video viene el análisis. Cómo analicé Frankenstein, qué cosas me llamaron la atención de ese análisis que hicimos en el club de lectura. Así que, pues, espérenos. Vienen videos de Frankenstein. Si no se lo han leído, les invito a que se lo lean porque, como les decía, viene una adaptación de Guillermo del Toro y promete a que sea una real adaptación con un Frankenstein y con un monstruo que realmente se vean como en el libro. I hope so.